Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Luis Enel Villa y hoy les vengo a hablar sobre los neutrinos. Sí, estas partículas con casi nula masa sin carga eléctrica, de las que no se sabe absolutamente nada, exceptuando que son los fantasmas del universo, debido a que tradizan todo, les vengo a hablar sobre ellos. Este video tan esperado ya llegó. Así que bueno, dejémonos de charla y comencemos. ¿Qué es un neutrino? En colisiones de partículas, en desintegraciones o eventos parecidos. Se producen en estrellas, interaccionan con la fuerza nuclear débil. Viene de tres tipos o tres sabores, que son electrónico, monico y tau. Los neutrinos tienen masa muy pero muy pequeña, no se sabe casi nada de ellos. Así que bueno, no hay mucho que decir sobre los neutrinos, cosas que sepamos. Pero hay muchas cosas, muchas hipótesis y muchas cosas que aprender sobre estas fascinantes e increíbles partículas. Pero bueno, si los neutrinos no interaccionan con casi nada, interaccionan solamente con la fuerza débil, como es que se descubrieron. En 1930, Wolfram Pauli propuso la existencia de una partícula sin carga eléctrica y sin masa, llamada neutrino. Esta partícula recompensaba la energía y la masa perdidas en la desintegración beta. Las integraciones alfa, beta y gamma hablaré en otro video. Entonces, los neutrinos eran hipotéticos. Pero su existencia no fue comprobada hasta unos 20 años después, en 1956, por Clair Crowe y Ferry Rimes. Y con esto ya tenía el acta de nacimiento de los neutrinos. Decía, si los neutrinos existen, pero no tenían claras sus, como se podría decir, sus características, sus propiedades. Eso no se tenía claro. En 1967, yo, Raymond Davis, se propuso estudiar los neutrinos provenientes del sol. Entre sus compañeros estaba John Bascal. Para hacer este experimento, enterró 600 toneladas de porcloetileno a 1500 metros de bajo tierra. En el fondo, una mina de oro abandonada. Y bueno, ¿por qué? Pues, resulta que Davis necesitaba que no hubiera interferencia, que solamente llegaran neutrinos al experimento. ¿Y cómo podía lograr esto? Pues bueno, enterrando el detector a 1500 metros bajo tierra. En un lugar donde solamente llegaran neutrinos. Nada de protones, nada de neutrones, nada de electrones, ni muones, ni taus, ni quarts, ni ninguna otra partícula que no fueran neutrinos. Y lo logró. Así que, se pusieron a trabajar. Y los primeros resultados llegaron un año después, en 1968. Y estos serán inesperados. Solamente detectaron un tercio de los neutrinos calculados. Y bueno, ¿esto cómo era posible? Pascal se puso a revisar la maquinaria, se puso a revisar los sensores. Davis se puso a revisar las ecuaciones, las predicciones. Y nada estaba mal. Y habían detectado, en efecto, un tercio de los neutrinos propuestos. Y todos con la duda. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, la respuesta a esta pregunta había sido unos años antes. Por Bruno Pontecoro. Un físico italiano con muy buena suerte para las predicciones. Resulta que él había propuesto que los neutrinos oscilaban. Es decir, cambiaban de estado. Un neutrino que es electrónico se puede convertir en muónico. Después en taus, después en electrónico. Después otra vez en taus, después en muónico y así. Ir oscilando entre un tipo y otro. Pero para que los neutrinos oscilaran, necesitaban tener masa. ¿Y qué no que los neutrinos no tenían masa? Se había, en esa época, se había dicho que los neutrinos no tenían masa. Pues bueno, resulta que era la única explicación existente. Para decir que los neutrinos no se habían detectado todos. Solamente se habían detectado un tercio. Y con esto llegaba la duda. Entonces, si los neutrinos tienen masa. ¿Cómo es que la tienen? Surgen dos posturas. Los neutrinos de Dirac y los neutrinos de Majorana. No entraré mucho en detalles. Solamente diré que los neutrinos de Dirac. Utilizan las medidas de materia. De masa, perdón. Que usamos actualmente. Que son los electronvoltios. Pero un neutrino tendría una base de 0,23 electronvoltios. Y un electrón, una de 511.000. Y los neutrinos de Majorana. Adquirirían masa combinándose con su propia antipartícula. Lo cual volvería a los neutrinos su propia antipartícula. Y esto nos diría que el modelo estándar está mal. Y necesitamos una física. Lo cual nos abriría una teoría más completa. Y mejor. Pero entraré más detalles en otro video. Así que continuamos. A principios de los años 80. Makoki Kuchiba. Construyó un detector en el fondo de una mina. Para estudiar los neutrinos. Y unos cuantos años después. Entre el 23 y el 24 de febrero de 1987. Se detectó una supernova. Muy cerca. Que se podía ver a simple vista. La primera desde el año 1604. En la gran nube de Magallanes. Así que se pusieron a detectar los neutrinos. Que había producido. Que eran billones de trillones de neutrinos. Y alrededor del mundo. Se encuentran los provenientes de su supernova. 25. Lo cual nos da una idea de los esquivos. Difíciles de detectar que son los neutrinos. En 1989. Kuchiba se propuso. Comprobar los resultados de Davis. Y para ello. Construyó un detector de neutrinos mucho más sensible. El superkashimyo-koha-hane. Algo así se pronuncia. Era un detector mucho más sensible. Y se terminó de construir en 1996. El experimento lo dirigió uno de sus compañeros. Takaki Kejita. Y los primeros resultados llegaron en 1998. En ese año. 1998. Takaki Kejita había detectado. Unos neutrinos muhónicos. Provinientes de rayos cósmicos. Así que esto nos llegaba a la confirmación. De que los neutrinos podían cambiar de estado. Al detectar neutrinos electrónicos también. Y neutrinos tau. Y unos cuantos años más tarde. Arthur McDonald. Cuatro años después. Descubrió. Bueno. Confirmó más bien. Lo que había propuesto Davis. Y la teoría de que los neutrinos oscilaban. Hay que construir un detector mucho más sensible. Con mil toneladas de agua pesada. Con este detector. Se puede detectar los tres tipos de neutrinos. Por separado. Mónico, electrónico y tau. Logrando confirmar. La teoría de Davis. Y propuesta por Ponte Corvo. Así que bueno. Amigos míos. Esto es todo por hoy. Si les gustó. Denle like. Si son nuevos. Si les gustó. Suscríbanse. Para que no se pierdan ninguno de los videos. Y activen la campanita. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí abajo. Les dejo mis redes sociales. Instagram y Twitter. Síganme. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos. Adiós.